Hola, aquí su internauta de confianza te viene a informar a cómo evitar que la pantalla de juego se quede congelado o te bote de forma inesperada en Wolf Team Latino. Antes de ello, vamos a apreciar el apartado de misión, solo por ingresar nos van a regalar este item. Vas a jugar en Arrival de día o de noche, eso sí, dos veces te regalarán esta cajita de Legendary. Vas a jugar en Arrival de noche o de día y te regalarán el tatuaje Anubis Set completo, o sea, todo por el Anubis, ¿no? Por acá vamos al evento del día de hoy, por obtener 100 puntos nos van a regalar esta mochila por un día, 200 puntos este item por dos días, a los 300 puntos Tato Burning Set por tres días, ¡wow! El evento por solo ingresar al servidor va a estar de frente un item en tu inventario por un día, eso sí, el evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta y podrás obtener todo lo que ves aquí en pantalla. El evento de retorno funciona si estás inactivo un mes y podrás recibir todos los regalitos que ves aquí en pantalla. Perfecto, una vez visto esto, vamos ahí, nos abre doble pack, apreciar en esta parte, si hay algo nuevo, si hay algo nuevo, por favor verificarlo, o sea, comentarlo ahí en la caja de opiniones. Ruleta de item, está una opción, Cash Salon Bip, tenemos la opción de mensualmente, diariamente y primer comprador. Veamos en la ruleta de item, por gastar esta cantidad podrás obtener lo ya mencionado en los videos de ayer, antiayer y anteriores. Sea el casco personajes, por acá este item está ahí ten dorado, entre dos a diez millones de jefe, tío. BWC, avisarles que el Dash Strike está por un día, un millón y por siete, cinco millones. Aquí en la sección tienda en arma está activo el evento de descuento para este item, legend normal, Pro, Arslan, Lobera, Tizona, Legend Royale, primera, segunda versión. Así es como la tercera, cuarta versión, nuevos items. Ok, una vez visto esto, vamos a Howl, uno más uno, no hay evento en cajas, uno más veinte, uno más veinticinco, uno más treinta, uno más mil, no hay. Así que vamos ahora a lo que es nuestro queridísimo inventario, aquí en la caja de regalos, saludar al buen internauta, Neily. Y, ajá, Neily Gaming, saludos para Neily. Bueno, muchísimas gracias por esa red. K102, muchísimas gracias nuevamente por enviarme esta azul. K102, muchísimas gracias Firulay, Anderson. Tenemos aquí al meme también de Obito, al buen internauta Team Junior, etcétera, etcétera de internautas. Para evitar que el juego se quede congelado o te bote de forma inesperada, tienes que hacer lo siguiente, internauta. Esto es gracias a Frank Josh, un saludo para él, ok. Solo he cambiado lo que es la configuración del juego, le he puesto a 1280x720, luego de ello me he jugado una partida en una sala. Ojo, tiene que terminar la partida. Una vez que termine la partida, pues lo que tienes que hacer es irte nuevamente a configuración y cambiar a la resolución que tenías. En mi caso yo lo tenía a 1360x768. Lo cambio y luego de ello, pues podrás jugarte las partidas cuantas veces quieras. No te botará, para que vean que no les estoy mintiendo, les mostraré el proceso en el pleno directo que hice. Bueno, ahí en los comentarios fijados lo dejaré quizás, ok. Una vez dicho esto, ahora sí que sí, espero que les haya agradado y solucionado este pequeño inconveniente que la verdad siempre está fastidiando. Ahora lo que haré será irme a mi queridiz inventario X-Item Jackpot Box. Procedemos a la equipación de la Mystery Box S2. Me regaló 3000 monedas del lobo, así como otras 3000 monedas del lobo. Ok, me parece perfecto, me parece muy 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 bueno la verdad, porque de verdad se requiere esto. Perfecto. Ahora vamos a proceder a la equipación de las monedas del lobito. Tenemos acá 5000 moneditas del lobito. Siempre es bueno recurrir a la equipación de esto, ya que te forras con solo esto. O sea, me refiero a que te vas a la tienda de WS, te compras los ítems que requieres para el lobo humano y ya estás. Por acá tenemos 11 veces de la moneda 3K. Vamos a equiparlo a no más poder para comprarme todo, o sea, por el Yin Yang, ¿no? Yin Yang es un item, es un tatuaje que la verdad hace combinación con el tatuaje Anubis, Flower, etcétera, etcétera. Internautas, por ahí tengo unos cuantos, miles. A pesar, bueno, además usaré lo que es monedas de GP para poder, bueno, equiparme o cuponear. Para cuponer últimamente. Y de paso usar unas 20 cajitas de la Olympic Jackpot Box. A ver qué nos depara en el destino en esta ocasión. Por acá nos están tocando especiales 2.15. Por acá un item muy distinto a lo habitual, que la verdad no lo voy a usar porque no juego mucho. ¿Qué sería The Wolf? Ahí está Asmoncito. Bueno, por acá Angela Maw, especial. Esta item, anda. Vamos, vamos, seguimos. Tatuaje, unas 20, 10 más, diré, perdónenme. Tatuaje por acá de un brazo especial. Bueno, vuelta este franquito. Y por acá otro itemcito. Por acá otro item. Y no me está tocando lo que es el Dash. O sea, yo lo que quiero ahorita es el Dash, Internauta. Y no, no tocó. Y listo. Perfecto. Una vez hecho esto, ahora sí que sí nos pasamos a una partida en el día de hoy. Bueno, gentica de YouTube. Voy a jugar en esta sala un tanto no muy habitual. Pero bueno, bueno, un fantasmón ahí. La gente, bueno, ha puesto reboot. No sé, no entiendo, no comprendo la situación. Pero lo que puedo llegar a entender es lo siguiente. Que se olvidaron de cambiar el título más que todo eso. Ok, ahí ingreso un fantasmón. ¿Cuánta es la gatita? Quiero bajarme a la gatita quien ingreso del equipo contrario, me parece. Me parece, me parece, me parece. No sé, deben poner vale todo. ¿Por qué pusieron nada más así, el especial 2? Estoy buscando ahí al fantasmón. 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 Lo bajé de un solo. Fantasmón, ¿qué fue? Fantasmón, ¿qué sucede contigo? Fantasmón. Esa es la culpa del internauta, el Master. Debió cambiar lo que es el título. Sabe que está ingresando con reboot. Y no le cambia el título. Hace un ratito he jugado para su lado. Pero luego, al ver que no le cambiaba, me pase. Pues no había nadie en el equipo rojo. Habían dos jugando contra este men de Darwin. Bueno, como sea. El equipo es ahora dos combos. Ven, 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 ven. Ya, al menos. No lo he hecho linda. Hay que terminarlo de una buena vez. Contra los especiales ese fantasmón. Fantasmón fastidioso. Cuando hay fantasma y especiales es una clara ventaja. Pero cuando solo hay especiales un fantasma. Y el equipo contrario como ahora reboot. Pues bueno. Por favor, no me odien. Simplemente he ingresado de esta manera. Ya que sabía que iba a ingresar con reboot el equipo contrario. Bueno. Vamos a intentarlo. Yo quería ayudarlos. Pero no me dejaron ayudarlos. Yo les dije pongan vale todo. En el we. En el we. Que lástima, ¿no? Que lástima. Que shit. Que shit. Que shit. Que shit. Cosas que de vez en cuando pasan. Cosas que de vez en cuando pasan. Y se fue. Se fue. Y se fue. El internauta. La gente. Ahí, 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 ahí. ¿Ingrasó otro? No. Es el mismo. Es el mismo especial. A ver. Una miniatura. Una fotico. Una fotico error. Precioso. No es verdad. Quiero el precioso. Precioso. Quiero una fotico contigo. Precioso. Tres. Que buenos que son. A ver. No, no, no. Una fotico. Quiero tíos. Una fotico contigo. Con ustedes. Bueno. Casi me ha bajado. De harto. Dañito al main. Internauta. Creo que voy a pausar. O no sé. El video. Porque aquí ya es un poco injusto. Si o no. ¿Qué opinas tú? Si puede ser. Cosas que pasan. Cosas que suceden. Bueno. Pero es que no. A ver. Una fotito. Una fotito. Una fotito. O bailamos. Una fotito elegante. Una fotito elegante. No. Mench. No. Se cae su doble vino ahí. Tiene respawn. Tiene respawn. Me está agradando. Todos los días deberían regalar respawn. Es un buen. Un buen cebo para los internautas. Ajá. Que pongan ese detalle. ¿No? De regalar respawn diario. ¿Cierto? Claro que sí. Claro que no. Uy. Cuidado. Oh. Me ha bajado. Ya. Aunque sea. También nosotros. El fantasmón se fue. Sabía que no iba a ser contra tres. Ahí está. Uy. Uy. Dos contra él. La. Me le han dado. Una madriz ahí. El inning. Hay cosas. Saludar a los buenos internautas que hayan comentado en el anterior video. Saludos para MC Yohan. Ajá. Omar. Moisés. Guzmancito. Edelmira. William. Music. Adias. Anderson. Luis. Yael. Manuela. Mackenzie. Jairo. Luis. Corazoncito. Aaron. Jean Paul. Y Ariel. No sé. Rafael. Braulio. Sonic. Alexander. Josver. Cristian. Josué. Camilo. Y Cristian. Por acá tenemos al internauta el único que comentó Miranda. Si quieres ser saludoso tienes que comentar este último video para que seas apreciado en el siguiente video. Pero sobre todo. Suscríbete. Si quieres ser saludoso tienes que comentar este último video para que seas apreciado en el siguiente 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 video. ¡Gracias!